El Estabilitador Orbital El Estabilitador Orbital El Estabilitador 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 Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Evacuen la estación. Esto no es un simulacro. Evacuación. No intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. No intenten volver a la estación. No intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. No intenten volver a la estación. No intenten volver a la estación. No intenten volver a la estación. ¡Gracias! Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Esto no es simulado. Abandonen la estación. Esto no es simulado. ¡No! Trae la evacuación. No intenten volver a la estación hasta que esté ensinado por el coordinador de emergencias orbitales. ¡Gracias! ¡Emergencia! ¡Diríjase a tu punto de evacuación designado y esperen a tu nuevo habitador sintético de emergencia! ¡Gracias! 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 No hay mujer, amor... ¡Se le han llevado a los sentidos! ¡Hombrete! ¡No puedo retenernos! ¡Él esor 3 muchosıtas en Cés! ¡Estaréis atañidos aquí身 y ya atéis también coingidos por el Unido Coordinariado de Ingencias Innovations! ¡El nuevo equipment! Esto es para el grupo de rescate... para que his... ¡Vas a ver! Para quien venga, el gran... ¡Esta mierda! ¡Aguantadmes aquí todo lo que pudimos! ¡Pero no llegasteis al tiempo! La habéis cagado Enviad a los marines o volad a este sitio por los aires Sebastopor, les hablan a Chamberlain de la torre Estoy intentando aterrizar en la plataforma de revolte bajo su terminal espacial Podemos recoger supervivientes La evacuación, no intentemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video